Este fue el 7 de octubre, hace ya unos 15 años Hacía una promesa de teléfono y de lloro Chabal y la vida, y rango pensando A venir el mundo, los veros y veras Esta noche que besar, es una alegría Que cumple sus años de sol innegría Música 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 Música